Ya tengo un soldado caído, mi hijo se duñó, miren. Pero bueno, como él es un bebé, puede tranquilamente ir. Así que pues vamos, encontramos. El señor nos dijo que acá es mejor regatear porque los precios siempre están más elevados, pero podemos conseguirle un precio más económico. Bueno, en estos casos del regateo tengo un gran problema. A mi esposo no le gusta por nada del mundo estar pidiendo rebajas, pues en estos momentos extraño a mi cuñada que a ella sí le encanta pedir rebajas. Si algo le dicen 100, ella lo compra en 15 o en 20. Así que pues cuñada, te extraño. Llegamos al mercado del oro, amigos. Miren el anillo más grande del mundo. Oh my God, pensé que no lo iba a ver. Está aquí. Está aquí, más grande del mundo. Del mundo. Que no está a la venta. Solo cuesta 3 millones de dólares, nada más. 3 millones. Si ustedes, si este lo quieren comprar, ya, es la que se puede. De acuerdo, ese es el mercado del oro. Es una sola calle, ese es el mercado de las especias. Si quieren comprar especias, regalos de aquí. Si quieren oro de aquí, es lo más importante. Todo el oro que te puedas imaginar junto en todas estas tiendas. Hay oro blanco, el oro tradicional, diamantes, todo. Así que pues, a disfrutar solo mirando. Porque para comprar no hay plata. Ya gastamos todo en el pasaje para venir hasta aquí. Miren esto, amigos. Nunca vi tanto oro. Miren hasta ropas. Tenemos ropas, tenemos ropas de oro, amigos. Miren esto, amigos. Yo me quedo todavía sorprendida, no lo puedo creer. Las personas sí usan, sí compran. Qué maravilla. Miren. Wow. Es todo, todo, todo completo. Yo creo que con esto me puedo ir a la playa con un bikini abajo. Ah, y ustedes de ahí te van a llevar. Me van a secuestrar, dicen. Estos quedarían bien en mis hermanos. Pero mi esposo no me compra. Miren qué belleza. Hermoso, yo quiero un par por lo menos. Ya lo gasté todo para comprar pasajes de Burj Khalifa. Ahora no tengo dinero para comprarte eso. Ay, para mirar con amor desde afuera. Sí, verdadero. Es un gran amor. Nos cambiamos de mercado. Ahora nos venimos al mercado de las especias. Vamos a entrar. Si encontramos algo para llevar hasta India. A mi suegra le gustan los dátiles. A ver si buscamos. Tantas luces. Lámparas. Miren lo hermoso. Todo bello. Recuerdos. No recuerdo. Aquí hay especias. Aquí vamos a ir al otro lado. A donde está todo lo tradicional árabe. Vamos a cruzar en barco. Así que pues el guía nos dijo. Si no quieres cruzar en barco. Te vas nadando. Así que pues mejor vamos en barco. Pero de que cruzamos. Cruzamos. Todos. Vamos. Hola. Nos subimos a un barco. Mira. Mira. Si se escuchan unas sirenas son por el llamado a la oración, ya debe ser las doce y media, ¿vieron? Sí, es doce y media de hoy. Tienen que ir a orar. Tienen que ir a orar. Todo lo que es tradicional árabe, las casas, las residencias, los hoteles, restaurantes, todo al estilo árabe. Ahí se pueden apreciar, son diferentes con su arquitectura propia. Vamos a conocer, vamos a entrar ya dentro. Vamos a recorrer un poco de sus calles, a ver qué nos encontramos por ahí, qué probamos, si podemos comer alguna comida o hacer algo. Vámonos. Camillo decorativo, ahí eso come hamburguesas de cabello, el tercero donde nosotros vamos a ir. Buen. ¿Qué es lo que sí? No, 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 no. Estamos aquí en este restaurante, miren, todo tradicional, vamos a entrar a comer y aquí nos vamos a quedar a esperar al tour del desierto, así que pues vamos y es un alivio. Cuando ingresas, hello, miren esto, wow. Hello. 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 de dónde va a ir a caer. ¡Auch! Eso dolió. Muy feo. Qué chiste. Me dolió, pero estaba divertido. Quiero repetir una vez más, pero mejor no. Me comí mucha harina. ¿Ya? ¡Ya! Después de comer un poco de arena, venimos aquí a la cena en medio del desierto. Vamos. Dentro. Qué belleza este campamento. Miren, tiene esta laguna. Hermoso. Y está en medio del desierto. Bellísimo. Vamos a ver qué hay. ¿Qué hacemos? Bien, aquí es comida buffet. Vamos a ver qué agarramos, qué comemos. Vamos a ver qué es esto. Bien, cuco, ensalada. ¿Necesitamos, hermano? Vamos a ver qué es. Este es vegetal, biryani rice, mochbúce rice, arabic rice, saffron, lemon, saffron, y este es oriental rice, meat inside. ¿Qué meat? Veep. Veep, ok. Y este es pasta, lasagna. ¿Qué? Roasted vegetable. Roasted vegetable. Vecatable. Choruna. Copsa. Beef. D. Lentil. ¿Qué? I have barbecue. Ok, that side. Este es la comida. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 No podía faltar el paseo en camello. Con esto despedimos el video. Sería hasta el día de mañana. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal. Y dejarme sus comentarios. Y nos vemos. Bye bye. 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 Bye.